En el mundo hay dos gallinas por cada persona, un número muy alto, pero que se da porque además de ser el ave con mayor población es también la más consumida, y en ellos los seres humanos han encontrado un nutriente importante para su dieta, pero estos pequeños animales que a veces suelen pasar desapercibidos pueden aprender matemáticas, tener autocontrol, unos sentidos muy desarrollados, y te podría sorprender que junto al avestruz es descendiente directo del temible tiranosaurio rex. Amigos sean bienvenidos, hoy estaremos conociendo algunos datos curiosos sobre las gallinas. Número 1. Domesticación de la gallina. Como todos los animales domésticos se trata de un animal salvaje, son descendientes de los gallos silvestres del sudeste asiático, y su domesticación se puede dividir en tres fases, la primera ocurrió hace 7400 años en la región ya mencionada, y también en China. Una de las teorías es que se domesticaron para evitar que entre ellas mismas se pelearan, ya que eran unas máquinas asesinas. La segunda fase ocurrió hace 3000 o 2000 años migrando hacia Asia Occidental y Oriente Próximo. En estos lugares, los restos encontrados nos hablan de que no eran consumidos como alimento, y que más bien eran animales exóticos, usados para mostrar poder e incluso para ser parte de los zoológicos reales de aquel entonces. La tercera etapa se dio cuando llegó a Europa, traído por los fenicios y su presencia también era simbólica y religiosa, y los estudios sostienen que comenzaron a ser utilizados como alimento desde el siglo XIII y II a.C. Número 2. Nombres y su población. Al macho se le suele llamar gallo, su aspecto es algo más grande que la hembra, a la que llamamos gallina. A los jóvenes se les llama pollo y sirven de alimento para los seres humanos. Es importante mencionar que existen varias razas diferentes para esta especie y que al igual que su descendiente salvaje casi no hay diferencia entre ellas. En cuanto a su población, en el mundo existen aproximadamente 16 mil millones de gallinas dispersas por todo el globo terráqueo con excepción de la Antártida. Son el ave con el mayor número de ejemplares, siendo la séptima especie animal y la primera doméstica con la mayor población del mundo. Número 3. Son muy buenas con las matemáticas. Las gallinas son animales muy inteligentes y los estudios han demostrado que además de tener una jerarquía establecida que entienden y reconocen desde la primera semana de vida, pueden aprender nuevos caminos, entender el ambiente que lo rodea, incluso enfrentarse en duelo de matemáticas. Así que, aunque no lo creas, una gallina puede resolver problemas. Con tan solo 3 días, los pollos son capaces de realizar operaciones de aritmética básica y discriminar cantidades, optando siempre por explorar un conjunto de bolas con el mayor número. Incluso cuando un objeto se ha movido visiblemente de un conjunto a otro, e incluso se han encontrado pollos de 5 años de edad capaces de seguir hasta 5 objetos. Número 4. Son animales muy empáticos. Las gallinas se ayudan entre ellas y entienden de empatía, sabiendo apoyarse si la situación lo amerita. En un estudio del año 2011, a las gallinas cluecas se les mostraba como una ráfaga de viento despeinaba a sus polluelos. Estas mostraban síntomas de estrés al igual que sus polluelos. Así, las gallinas muestran simpatía y son capaces de adoptar el punto de vista de sus congéneres. El estudio demostró que el ver a los polluelos en un estado de estrés, su corazón se acelera. La temperatura de sus ojos disminuye y cambian su comportamiento, aumentando su nivel de alerta, así como los gritos que lanzan a los pollos, a la vez que se reduce el tiempo que dedican a acicalarse y arreglarse las plumas con el pico. Todas estas señales indican una respuesta emocional. Esto solo se ha comprobado en pocas especies, como los cuervos y los primates, animales que por muchos son considerados muy inteligentes. Número 5. Entienden de su existencia y tienen autocontrol. Una gallina está provista hasta cierta medida de autocontrol. Así lo ha demostrado ciertos estudios, donde estos pájaros fueron capaces de cerrar el pico si esto implicaba que recibieran pienso de mejor calidad. Además tienen conciencia de su propio papel en la sociedad. Cada gallina conoce su rango dentro de la jerarquía de su gallinero. Es decir, pueden reflexionar sobre su propia existencia. Un dato importante es el de su comunicación, ya que entre gallinas es muy complicada. Está compuesta de 24 sonidos y un gran reportorio de señales visuales. Si te está gustando este video no sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 6. ¿Pueden cambiar de sexo? Las gallinas pueden hacerlo, si la situación no amerita. Esto es algo que no es nada nuevo en el reino animal, pero sí en animales que son domésticos. Las gallinas pueden cambiar de sexo si se presenta la ocasión. No tienen dos ovarios, sino un órgano sexual subdesarrollado en el lado derecho y un ovario funcional en el lado izquierdo. Si una determinada enfermedad afecta al ovario principal, el otro se puede convertir en un ovario sustituto o en un testículo que genera testosterona. De esta forma pueden convertirse en machos aunque sin capacidad para procrear. Número 7. ¿Son aves pero no pueden volar? La respuesta más sencilla a por qué las gallinas no pueden volar es que se debe a su peso. Al estar en cautiverio son generalmente criadas para el consumo, pero sí debemos dejar claro que a cortas distancias podrían hacerlo. Sus cuerpos son muy pesados y sus alas son pequeñas, por lo que un vuelo normal de gallina solo es de unos 30 metros, más o menos. Las gallinas domésticas pueden volar para pasar la noche en sitios altos. A diferencia, el gallo rojo salvaje vuela bien y lo hace hacia un lugar elevado para ponerse a salvo para huir de posibles depredadores, aunque también se le puede ver volando a ramas altas de árboles para descansar. Número 8. Pico sensible y sentidos desarrollados. El pico, con numerosas terminaciones nerviosas, lo utilizan para explorar, detectar, beber, acicalarse y defenderse. Manipularlo puede causarle un gran dolor y cambiar su comportamiento. Así como para un perro su olfato es importante, o para un gato sus bigotes, el pico lo es todo para ellas, y podría ser considerada una de las mejores cualidades. Sus sentidos también lo son, y es que pueden ver a larga distancia y de cerca al mismo tiempo, en diferentes partes de su visión. Pueden ver una gama más amplia de colores que los humanos, pueden oír a frecuencias bajas y altas, en una variedad de niveles de precisión. Poseen sentidos bien desarrollados del gusto y del olfato, pueden orientar a los campos magnéticos como muchas otras aves. Número 9. Son buenos como mascotas. Lo ideal para tener una gallina afectuosa y cariñosa es hacerlo en la impronta. ¿Qué es la impronta? Es una reacción usual en las aves y en otros animales que al nacer, toman como padres a los primeros seres que ven. Por lo tanto, lo ideal sería, adoptar un huevo a punto de eclosionar. De esta forma, cuando naciese al verte, y que lo alimentes, te va a considerar como su madre. Te seguirá a todos lados y aceptará tus enseñanzas. Las gallinas son excelentes animales de compañía, dado que son muy nobles y nada agresivos. Los pollos generalmente son muy fáciles de cuidar, dado que su comida es barata. El reto mayor es el cuidarlos del ataque de depredadores como los zorros, los perros, los lobos, los coyotes, los mapaches y los gatos. Número 10. Descendientes del tiranosaurio rex. De seguro es algo que nunca pasó por tu cabeza. Pero sí es cierto. Las gallinas y los avestruces son los animales más directos y cercanos al tiranosaurio rex. El análisis molecular de una proteína ha confirmado que los dinosaurios tienen sus descendientes más directos en las aves, y que las gallinas y los avestruces están en el mismo árbol evolutivo que los tiranosaurios, aquellos gigantescos depredadores que vivieron hace más de 65 millones de años. Un dato adicional es que los huevos más comunes son blancos y marrones, pero hay algunas razas de gallinas que pueden poner huevos de diferentes colores, como el azul y el verde. Las gallinas son animales que desde niño hemos visto, son muy inteligentes y desarrolladas, y se trata de seres muy empáticos y dispuestos a ayudarse si la situación lo requiere. Puedes escribir tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.